¡Es hora de ponerse camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido una suspensión! ¡Estamos inmovilizados! ¡La suspensión está dañada! ¡Uno más como el señor! ¡Abre los rodillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los hemos acercado de pleno! ¡Algo alcanzaron suspensión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tío, mierda! ¡Mierda! No lo vi, tio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.